Tú viviste en Estados Unidos, ¿no? Sí, un rato, un rato, un rato. Ay, perdón, es que estoy pensando de que se me va a acabar el tiempo, pero... No, no, aquí no hay tiempo. Pero sí, yo me fui con mi familia, luego nos regresaron, como a muchos, ahí nos toca en México. ¿Sí, en serio? Sí, claro. ¿En serio pasaron de mojador? No pasamos de mojador, llegamos... No les quiero decir cómo, pero no les quiero dar tips, pero oye, me van a andar buscando luego. Y si no, todo es ficción. Perfecto, perfecto. Muy bien, adelante, voy con la siguiente. ¿Sus primeros billetes tenían puertas y ventanas? Yo digo que el euro, sí, el euro. ¿El euro? Perfecto, ese euro. Muy bien, perfecto, muy bien. Correcta, va muy bien, por su apuesta. Su primera moneda de uno apareció en 1794. ¿El dólar? ¿El dólar es el dólar? ¡Sí! ¡Bien! Muy bien, por el Día de Gracias, tal, y el pavito. Sus billetes están hechos de algodón y lino. Ay, qué difícil. Espérate. Mira, el mexicano no es. No, no, ese es un plástico ahí todo viejo. ¿Qué te gusta? El dólar se siente raro y el euro también tiene una sensación. ¿De algodón y lino? ¿Cuál será el billete más fino? ¿Más fino? El euro. Pero, pero, pero... Sólo pregunto, ¿eh? Pero, pero... El más fino, el euro. Sí, el que dura más, creo, es el... El dólar también. El dólar lo guarda. Pues a ustedes les dura más, porque a mí se me acaban así todos. Tú di, tú di. Los tres se me acaban. ¿Euro? 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 Sí, el dólar. No pasa nada. Voy con la siguiente. Vamos muy bien. Su billete de 50 fue nombrado el mejor del 2021 en el mundo. El peso. El mexicano. El peso mexicano. ¡Bien! Está bien bonito nuestra moneda, la verdad. Sí, eso fue noticia y todo. Voy con la siguiente. Es la pregunta siete. Los puentes que aparecen en sus billetes son falsos. O sea, no existen esos puentes. Tú, la que quieras tú. Tú, Juve. Ay, sí, qué chido. No, tú tienes la bronca. ¿Dólar? ¡Dólar! ¡Tóquela! El euro. Fíjate que jamás no hubiera imaginado, Karika, como que los europeos eran más históricos. Voy con la siguiente. Su denominación más alta en circulación es de 10 mil. ¡Ay, qué buena! Ok, el peso, no. El dólar, no. El euro. El euro. ¡Ay, no! Es que no estábamos pedido tanto también. 10 mil. Ok, dos opciones. Estas sí tienen que estar correctas para que no haya bolas bloqueadoras. Adelante, la siguiente pregunta es... El creador de su diseño fue el austriaco Robert Kalina. Madre, santa, dios, me libre. Donde me digan que es el peso mexicano, yo me caigo. Acá somos nacionalistas y los americanos también. Y en Europa, pues, hay mucho país. El euro. El euro, pero tú dices. El euro. ¡Bien! ¡Claro, claro! Buena reflexión. Buena postura. Y la última.